Música En este momento estamos en la sede de La Habana Música Bueno estos 15 kits que nos llegan hoy 15 mesas y 30 sillas del programa de escritorio De la industria licorera de caldas Hombre nos parece maravilloso Y le agradecemos mucho que nos hayan tenido en cuenta Para que sea el primer colegio En la hora que tenga este beneficio ¿Por qué? Porque pues como ustedes se pudieron dar cuenta Somos unos colegios De que la plata gratidiana Nos llega muy poca Y la verdad es que los escritorios que hemos tenido Algunos ya están en decadencia Ya están muy gastados Todos son hijos de pescadores Algunos que trabajan en las haciendas aledañas Ellos viven río abajo o río arriba Ellos son transportados la gran mayoría En dos lanchas Que los recogen en las horas de la mañana Los traen hasta la sede Y en la tarde los retornan a sus casas A sus hogares Teníamos el inconveniente Que las mesas eran demasiado estrechas para ellos Digamos que hay unas sillas muy altas Para la mesa tan bajita Entonces pues había incomodidad en ese sentido También pues en algunas ocasiones Teníamos que sentar muchos estudiantes en una sola mesa Para poder como abarcar pues la necesidad que se tenía Algunas no estaban en buenas condiciones Por ejemplo a sillas le faltaban tornillos Digamos que hierro también un poquito oxidado Entonces pues me parece perfecta la iniciativa A través de la Secretaría de Educación Y la industria licorera de Caldas Hicieron un convenio Este convenio generó unos escritorios Que quedan ustedes sorprendidos Porque son escritorios que se hacen Con un material reciclable Un escritorio que está fabricado Con residuos reciclables De Tetra Pak Entonces conocemos Tetra Pak ¿Cierto? Estos empacios de Tetra Pak Son llevados finalmente A una planta que tenemos Que nos está ayudando Que se llama Pro Planet En la ciudad de Medellín Y todo el Tetra Pak Que recorremos De todo nuestro departamento de cartas Los departamentos por muchos recicladores Y por muchas personas que trabajan Con el tema de residuos Son enviados a esta planta Y son transformados posteriormente En estas placas Con las que construimos mi escritorio Muy importante esta iniciativa Esta política ambiental De la industria licorera de Caldas Y el mensaje es uno Y es claro Es hacerle la invitación A todas las instituciones educativas A toda la comunidad educativa A que se sumen A que cuidemos el medio ambiente A que estos residuos Los podamos reciclar Y el día de mañana Poder multiplicar Esta bonita labor Y tener más escritorios Para todas las instituciones educativas De nuestro departamento Así que nuevamente Muchas gracias A la Gobernación A la Secretaría de Educación Departamental A la Alcaldía Municipal de Labrada Y mil gracias A la industria licorera de Caldas Para nosotros son un orgullo Y de antemano Muchísimas gracias Por este proyecto Que está ejerciendo A la Secretaría de Educación Departamental